¡Suscríbete al canal! Yo era muy chanlito, recuerdo con emoción Mi tatita me decía, ¡qué bonita es tu canción! Kirilí, 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 que me hace reír, que me hace llorar Kirilí, 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 que me hace reír, que me hace llorar Como nunca se llamaba el burrito que tenía Pero yo a veces le daba fe por ver algunos días Kirilí, 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 que me hace reír, que me hace llorar Kirilí, 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 que me hace reír, que me hace llorar Mi hermana por el burro casi siempre descubría Porque hubo un tiempo de trapo que encontraba la comida Kirilí, 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 que me hace reír, que me hace llorar Kirilí, 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 que me hace reír, que me hace llorar Son tu cuerpo tan hermoso de mi tierra tan querida Ha pasado muchos años y este llango no se olvida Kirilí, 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 que me hace reír, que me hace llorar Kirilí, 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 que me hace reír, que me hace reír, que me hace reír Kirilí, 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 que me hace reír